Luego de una serie de llamadas anónimas reportando una niña que se encontraba llorando en la zona 3, puestos de seguridad localizaron entre sábanas a una bebé con una nota donde decía que era la bebita que había sido robada hace unos días del Hospital General San Juan de Dios. La niña presentaba señales de resfrío por haber permanecido varias horas a la intemperie. Siempre en el tema, luego que los cuerpos de socorro encontraron a la menor, ella fue trasladada a la estación central de los bomberos donde fue revisada por paramédicos y seguidamente entregada a la Procuraduría General de la Nación, donde se le hizo una prueba de ADN para confirmar si se trata de la niña Lindsay Sherlyn Alpaca Hasitsiak. El procurador comunicó lo que decía en la nota que se encontró junto a la pequeña. La nota indicaba que el hecho lo habían cometido los adolescentes por el hecho de querer ser padres, pero que estaban muy arrepentidos, que le pedían perdón a la familia y que le pedían perdón a Dios por el hecho de haber ocasionado ese dolor a estas personas. Nosotros nos entrevistamos con los padres, que es el señor Mario Alberto Alpacajá y Micaela Siak, el primero oyendo de Totón y Capán y doña Micaela de Xuchitepeques, que habían recibido algún tipo de amenazas. Se les dio la orientación y el acompañamiento necesario y también se les va a brindar medidas de protección a ellos, de seguridad, perdón, a favor de su integridad, puesto que ellos no solo son victimarios del robo de su hija, sino que también ellos manifestaron que habían recibido algún tipo de amenaza por parte del personal y que eso pues ya corresponderá a las investigaciones necesarias del Ministerio Público. A todo esto, el Ministerio Público continúa ya con las investigaciones en el Hospital General San Juan de Dios. Además, anuncias que incrementarán las medidas de seguridad para evitar otro caso como este. Se están terminando, digamos, de formalizar los nuevos procedimientos y las nuevas restricciones de seguridad para protección de los pacientes y también para los familiares de los usuarios en este tema y obviamente las primeras son las restricciones de nivel de ingreso, ampliar obviamente el sistema de circuitos cerrados con el que se cuenta. Y la extracción de un recién nacido, pese a la existencia de cámaras de seguridad en el Hospital General San Juan de Dios, hará que las autoridades de salud adquieran más cámaras de vigilancia mientras investiga la posible complicidad de personal del hospital con quienes se dedican a la sustracción de menores. Aunque en lo que va del año, según el Ministro, este y otro caso más se ha documentado. El anterior ocurrió el 5 de julio en la maternidad del Hospital Roosevelt, donde fue impedida la sustracción de un recién nacido. Ese día dos mujeres fueron detenidas. El ministro reconoció que existen puntos ciegos donde personas ajenas al hospital ingresan a áreas restringidas, incluso vendedores ambulantes. Tras el incidente, según el Ministro de Salud, los responsables serán investigados, así como la posible complicidad de personal del centro hospitalario. En el caso de esta niña, pues hay un video. Esto tiene que ver con la seguridad que se ha estado implementando en los hospitales. A veces los controles, hay personas que no les gustan, pero gracias a este video, yo pienso que este video hace mucha presión. Ahí están las personas responsables. Esto de la seguridad viene desde el año pasado. Y obviamente vamos a implementarla aún más, no solo reforzando el tema de seguridad propiamente, sino que también proporcionando las cámaras. ¿Qué fue lo que aquí, digamos, sucedió? Las cámaras dan la evidencia, dicen quién es la persona, cómo salió del hospital, y obviamente pues el Ministerio Público y las autoridades competentes harán toda la investigación correspondiente para determinar si hay o no hay responsabilidad de las personas que trabajan dentro del hospital. El presidente de la Comisión de Salud del Congreso lamentó los casos de robos de niños y se manifestó preocupado por la existencia de una red mafiosa en los hospitales nacionales y pide reforzar la seguridad de los centros de salud. Escuchemos sus declaraciones. Desafortunadamente sucede otro caso fatídico en el San Juan de Dios que deja mucho que desear. No es la fealdad de poder decir, se lo robaron, se lo robaron. Y aquí hay algo muy interesante que se dio en el Materno Infantil de Chimalteneco. No hay controles absolutamente de nada, no hay seguridad absolutamente de nada. La información desde la recepción, emergencia y todo el recorrido de los procedimientos de preparto, parto y posparto, la información no coincide. Pasando a la recepción, emergencia y todo el recorrido de los hospitales